Estamos rehaciendo todo lo que estaba deteriorado, que veníamos ya con algún tiempo esperando este trabajo, así que ahora estamos reafaltando y modificando porque al ser de cuatro manos se modifica la traza, tanto de ingreso como de salida de la rotonda, así que justamente en este momento estamos ya replanteando todo para poner moldes y empezar a llenar de hormigón, va a ser toda de hormigón porque como van muchos giros, es donde giran camiones y demás por la estación de servicio y todo el tránsito pesado que ingresa por Alsina, esta parte va a ser de hormigón, el resto va a ser de pavimento flexible. Trae por supuesto algunos problemas en el tránsito, ¿por dónde está siendo derivado? Sí, justamente estamos en la parte crítica porque en este último mes nos hemos obligado a terminar de... hay que hacer esta rotonda y la otra que son los nudos críticos, así que ahora cortamos totalmente la... porque la calle San Juan tenía un pavimento que como era muy antiguo lo decidimos levantarlo para hacerlo todo nuevo, no solamente íbamos a hacer las dos manos que hicimos nuevas, sino se hacen las cuatro nuevas para aprovechar la obra y hacerlo como corresponde, así que bueno, el ingreso por ruta 22 va a ser por la calle Perón hasta Alsina y del otro lado se usa calle Brown, se usa calle Damas Patricia para ingresar al centro de norte a sur, es decir, por un 20 días más o menos va a estar cortado totalmente esto. De todas maneras se va a hacer hormigón con el acelerante de frague rápido para que lo antes posible se pueda habilitar por lo menos este cruce. ¿Cuánto están invirtiendo en esta obra? Esta es una obra que va a andar en total entre el desagüe y toda esta urbanización, porque más pavimento, rotonda, ensanche de puentes, la iluminación completa, va a andar cerca de los 3 millones de pesos. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.